Los lunes me dan alergia. Ir a ver. Leonard, de verdad queremos seguir ese enfoque. Los demás están presentando a los Amis tal y como son. ¿Amis? ¿Qué dices? Los Amis no llevan armas. Él cogió la escopeta. Se puso delante de mí. Yo estaba asustada. Miriam Fisher le dijo, dispáreme a mí primero. Se fue hacia ella. Y nos dijo, deberíais rezar por mí. Y Sarah le contestó, recibe usted por nosotras. Y Miriam Fisher le dijo, yo rezaré. Yo rezaré por usted. ¿Qué?